¿Cómo escuchar Historia de España para Selectividad si eres estudiante y estás en segundo de bachillerato? Atento que te voy a decir cómo está organizado este podcast para que puedas sacarle el máximo provecho. Vamos a ver, este podcast tiene, como decirlo, una primera temporada, que son los primeros 21 temas y son, por así decirlo, los temas más importantes. En esos primeros 21 temas, que van del 1 al 21, búscalos al principio del podcast, tema 1, tema 2, tema 3, tienes prácticamente lo esencial y necesario para superar segundo de bachillerato y superar el examen de selectividad. Entonces, esos temas, esos primeros 21 temas, son, repito, los más importantes y los que debes de escuchar primero. Bien, y atento. Luego hay una segunda temporada, que son, pues, prácticamente otros 100 episodios más. Y esos 100 episodios más, ¿qué es lo que hacen? Complementar esos primeros 21 temas. ¿Cómo? Atento, atento. Imaginemos que te preguntan ese tema clásico, que es la guerra de independencia. ¿Vale? La guerra de independencia y la constitución de Cádiz. Este tema, bueno, pues, es un tema nuclear en el temario de segundo de bachillerato y es muy importante. Y aquí empieza el siglo XIX y, pues, siempre se suele preguntar en los exámenes, ¿no? Bueno, pues, si tú estás dando en clase la guerra de independencia y la constitución de Cádiz, te vienes aquí a mi podcast y este tema lo vas a encontrar en el tema 9 de esa primera temporada. Bien, tú te has escuchado el tema 9, la guerra de independencia y la constitución de Cádiz. Perfecto, ya tienes el tema ahí, pero quieres profundizar. ¿Quieres profundizar? Hay aspectos que a lo mejor no te han quedado claros. El profesor en clase está profundizando más. Vale, perfecto. ¿Quieres ampliar el tema? Muy bien, pues, te vas al 9.2, 9.3 y 9.4. Vamos a ver qué tenemos en el 9.2, 9.3 y 9.4. Pues, miren, el tema 9.2 del podcast dice así. Guerra de independencia, dos puntos. Causa, composición de los bandos y desarrollo. En el 9.3 tenemos características esenciales de la constitución de 1812. En el 9.4 tenemos Fernando VII, enfrentamiento entre liberales y absolutistas. En el 9.5 tenemos principal acontecimiento de 1788 a 1833. En el 9.6 tenemos independencia de las colonias americanas. En definitiva, el tema 9 es el tema central y es el que debes de escuchar. Y luego tenemos que el 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 lo que hace es ampliar y repasar los conceptos que ya se han explicado en el tema 9. Entonces tú, te estudias tu tema 9 y luego si ves que hay algún aspecto en el que quieres profundizar que no te ha quedado claro, pues te vas a estos temas complementarios, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, que eres la constitución de Cádiz. Dices, uy, tú quiero saber más o no me ha quedado claro. Pues te vas al 9.3 que dice características esenciales de la constitución de 1812. Y ahí lo explicamos en más profundidad y con más detenimiento. Vamos a otro tema que este es, bueno, una piedra y un hueso para los estudiantes. El tema de Isabel II, que suele costar una barbaridad. Bueno, pues en nuestro podcast nos lo vamos a encontrar en el tema 10, ¿vale? De esa primera temporada. ¿Cómo se llama ese podcast? Tema 10, la revolución liberal en el reinado de Isabel II. Pero ya sabemos que ese tema es complejo, es arduo, es muy difícil de comprender. Vale, pues entonces vamos a buscar esos temas complementarios para ver si podemos entender mejor los distintos conceptos. Vamos a ver qué dicen los temas complementarios del tema 10. Vámonos al tema 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6. Vamos a ver qué dicen. Tema 10.2. Carlismo, ámbito geográfico, ideario y apoyos sociales. Así que en ese episodio hablamos del origen de las guerras carlistas. En el 10.3 dice Primera y Segunda Guerra Carlista, causa y consecuencia. Así que con estos dos episodios podemos entender mejor qué pasó en las guerras carlistas. En el 10.4, principal acontecimiento de 1833 a 1874. Esto viene a ser casi como un esquema resumen de este periodo. 10.5, Estatuto Real del 34, Constituciones del 37 y del 45. En este episodio explicamos las distintas diferencias entre estos documentos. En el 10.6, este es importante, interesante, dice Partidos Políticos en el reinado de Isabel II. Muy importante, cosa que cuesta mucho también entender a los estudiantes. 10.7, este episodio también te recomiendo que lo estudies sí o sí. Evolución Política en el reinado de Isabel II. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el tema 10. Hablamos del tema de Isabel II, pero como es complejo, a lo mejor necesitas repasar conceptos, necesitas ampliar. Bueno, pues te vas a los complementarios del 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 y tú ahí ves si necesitas escucharlos todos o solo necesitas escuchar algunos de ellos. Bien, y luego tenemos la tercera temporada, que es la que estamos grabando en la actualidad, que son conceptos. Vamos a explicar conceptos que seguramente no te van a preguntar en el examen, pero que necesitas entenderlos para estudiar y aprobar el examen con éxito. Repito, seguramente no te los pregunten en el examen, pero necesitas entenderlos. Por ejemplo, en cuanto termine este episodio voy a grabar uno sobre el Antiguo Régimen. Pues seguramente no te pregunten en el examen qué es el Antiguo Régimen, pero para estudiar el siglo XIX, repito, para estudiar el complejo y difícil siglo XIX, necesitas entender qué es el Antiguo Régimen y entenderlo bien, no sabértelo de memoria. Repito, entenderlo bien, comprenderlo perfectamente. Si no, no podrás estudiarte el siglo XIX, porque el siglo XIX va un poco sobre cómo se desmonta el Antiguo Régimen. Entonces, no podrás comprender bien los temas del siglo XIX si no comprendes esos conceptos. Así que te recomiendo que escuches bien esa tercera temporada. Bien. Y por último, para complementar todo esto y ya ir como un cohete, tienes mi libro, los historias de España para selectividad, los apuntes que acompañan al podcast. Y en ese libro de apuntes te voy diciendo, en los apuntes, es una guía donde te voy diciendo, estos apuntes, estudiate esta teoría y aquí tienes el podcast, tal podcast que te tienes que escuchar. Atento a estos conceptos, atento a esta idea, deberías saber responder estas preguntas, etc. Hay cuestionarios con preguntas, con dudas, con respuestas, etc. Entonces, ahí tienes mi libro de apuntes que creo que es un buen complemento a este podcast y que, sin duda alguna, te va a ayudar. Te dejo el enlace en la nota del programa. Y si tienes más dudas todavía, dices, no me entero, pues tienes mi cuenta de Instagram, El Profesor Inquieto, y otra cuenta que acompaña a este podcast, que de momento la tengo parada, pero que creo que voy a reactivar, que se llama Historia para selectividad. Pero en El Profesor Inquieto ahí es donde más activo estoy, ¿de acuerdo? Bueno, espero que te haya resultado útil este episodio y, sin más dilación, te dejo que estudies, que seguro que es lo que estás haciendo. Te mando un abrazo enorme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!